Hoy os voy a explicar cómo construir un repetidor para mandos de infrarrojos. Tengo aquí el circuito montado, se basa en un receptor de infrarrojos de 38 kHz, que lo tenía este de un proyecto anterior, un timer TLC555 de la familia CEMOS, algunos transistores, resistencia y un LED de infrarrojos para la salida. La construcción viene porque mi amiga lo rosa tiene un fin en casa dentro de un armario y cada vez que quiere encenderlo, tiene que abrir primero la puerta del armario para encenderlo con el mando a distancia. Entonces, hace ya bastante tiempo la verdad le dije que le iba a construir un cacharrillo para que no tuviese que abrir la puerta cada vez que quisiese encenderlo. Y este es el resultado. Lo he sacado de una web, os dejo el enlace en la descripción del vídeo y vamos a ver el fundamento del circuito. Los mandos a distancia de infrarrojos modulan el código del botón pulsado, utilizando una portadora de entre 30 y 56 kHz, lo más común. Esto quiere decir que cuando tenemos que enviar un 1, pues se envía efectivamente un 1 y cuando se envía un 0, lo que queda que enviar es solo la portadora. En fin, que lo que se hace es un OR entre el bit a enviar y la portadora. Esto se hace así para evitar interferencias. Los receptores de infrarrojos tienen un filtro para eliminar la portadora y nos dan a la salida el 1 o el 0 que hemos enviado. Este en concreto es para 38 kHz, para la portadora de 38 kHz, pero vienen a tener una tolerancia de entre el 5 y el 10%, por lo que nos debería valer, grosso modo, entre 35-36 kHz hasta 40-42 kHz aproximadamente. Aquí tenemos un esquema general del funcionamiento del circuito. El mando envía una señal modulada a la infrarrojos que recibe nuestro receptor, que es la de modula. Ahora, el 555 la vuelve a modular, con ella alimentamos el LED y tenemos a la salida, lo mismo que a la entrada, una señal de infrarrojos modulada que ya entiende nuestro dispositivo. Aquí tengo el osciloscopio conectado al circuito. El canal 1, en amarillo, está conectado a la salida, al LED de infrarrojos, y el canal 2, en azul, está conectado a la entrada, al receptor de infrarrojos. Si disparo con un mando de distancia sobre el receptor de infrarrojos, ahí podéis ver la reacción de ambos canales. Voy a hacer una captura y así nos podremos acercar más para ver la señal en detalle. Aquí la tenemos. Y como explicaba anteriormente, cada cero en la entrada se corresponde con una señal cuadrada de la misma frecuencia de la portadora en la salida. Vamos a medir ahora la frecuencia de esa portadora. Ahí lo tenemos. 38,17 kHz. Se aproxima bastante a los 38 kHz a los que funciona el mando de Samsung que tenemos. No obstante, tendremos que ajustarlo para que tenga una frecuencia de 40 kHz, que es a la que funciona el dispositivo Sony para el que hemos construido el circuito. Para calibrar el circuito a 40 kHz, he conectado la base del transistor que hay a la salida del receptor de infrarrojo a tierra. Y ahora, lo único que tendré que hacer es mover el potenciómetro hasta que aquí me aparezcan los 40 kHz que estoy buscando. Ahí vamos hacia atrás, movemos en otro sentido, muy despacio. Los sellos serían potenciómetros multivueltas para hacerlo por más comodidad, pero no tenía ninguna a mano. 39, 39,5, 39,94, 40. Ni me lo creo. Se ha quedado clavado. Este es el esquema de circuito a construir. Bastante sencillo, la verdad. Os dejaré un enlace en el vídeo o en la web para que podáis descargarlo. Y yo lo he pasado a una placa de circuito impreso que he construido con el método de transferencia de tóner. Parece que no ha quedado mal. Bueno, voy a soldarlo. Hago los ajustes finales y vemos el funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el circuito terminado. Le he soldado una clavija USB macho ya que se va a alimentar de la propia televisión. Y aquí, temporalmente, para pruebas, un LED que después sustituiré por un cable de unos 50 centímetros con el LED en su extremo. Lo he hecho con componentes SMD en su mayoría porque siempre queda un poco más pequeño el circuito más recogido. Bueno, ahora hay que calibrar el circuito. Como he comentado anteriormente, la base del transistor que hay al lado del receptor la puenteo con masa y voy a accionar el potenciómetro hasta que en el multímetro tengamos una frecuencia de 40 kHz. Voy a darle corriente. Ahí hay 19, casi 20. Lo vamos a dejar ahí. Tampoco tiene por qué ser preciso al 100%. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, suscribiros. No os perdáis los próximos. Hasta pronto.